Hoy vamos a preparar un arroz con contramuslos de pollo en Thermomix. Para ello vamos a necesitar 4 contramuslos de pollo, 140 gramos de cebolla, 75 gramos de tomates confitados, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, 60 gramos de vino blanco, 200 gramos de arroz y 500 gramos de arroz. Vamos a empezar por preparar los muslos contramuslos. Le vamos a quitar todas las grasas que podamos, le vamos a quitar las pieles y lo vamos a dividir cada contramuslo por la mitad. Lo reservamos y ahora empezamos a poner en el vaso de la Thermomix la cebolla cortada en cuartos y los tomates confitados junto con su aceite. Vamos a seleccionar 5 segundos, velocidad 5 y se nos va a triturar todo. Bajamos de las paredes de la verdura y añadimos los 20 gramos de aceite. Vamos a seleccionar 10 minutos, temperatura varoma, velocidad humilde. Cuando termine vamos a poner el pollo, sal, menta y vamos a poner el vino. Ahora mismo seleccionamos 5 minutos, varoma, gira a la izquierda y velocidad cuchara. Cuando finalice ese tiempo el pollo se nos habrá sofrito y casi cocinado y vamos a añadir entonces el arroz, los 200 gramos de arroz y 500 gramos de agua. Una vez que tengamos esos dos ingredientes en el vaso, cerramos y seleccionamos 20 minutos, temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Y cuando pase el tiempo ese será el resultado. Ya simplemente lo que hay que hacer es dejar reposar el arroz unos 3-4 minutos y servimos. Y nada, ese es el resultado final, una receta muy sencilla y espero que os haya gustado.